Hoy en día, la demanda de ciertos productos frutihortícolas de la población de las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, encuentra su oferta en puntos dispersos del país o en otros mercados concentradores como el de Buenos Aires y Mendoza. El mercado concentrador Chubut, ubicado en un punto estratégico de la Patagonia, nace para asegurar el abastecimiento de productos frutihortícolas y otros alimentos para demanda local y regional, en cantidad y calidad, en el marco de una operatoria comercial transparente, equilibrada y sustentable. Contribuirá a equilibrar el mercado interno, aumentando la producción local y será el centro estratégico que concentre la oferta y demanda de los productos frutihortícolas extrarregionales. El mercado concentrador Chubut cuenta con 36 puestos permanentes para grandes productores y mayoristas locales, 50 puestos para pequeños productores en la playa libre, 20 puestos para depósito. En el mercado podrán vender los productores locales, mayoristas locales, productores mayoristas extrarregionales, transportistas y comprar a aquellos comerciantes de rubro, grandes consumidores, distribuidores y transportistas. A la obra de infraestructura se sumarán capacitaciones, asistencias técnicas y talleres, con el objetivo de acompañar al productor. Los beneficiarios directos serán los 100 productores hortícolas y 30 frutícolas que en la actualidad desarrollan sus actividades en el valle inferior del río Chubut. Indirectamente, se verán beneficiados alrededor de 376.000 consumidores y casi 150 comercios minoristas. Música Transparencia, mejor comercialización y provisión de alimentos seguros. Mercado Concentrador Chubut Gobierno del Chubut, superando límites.